ah y vamos y oye que lo que es mami chula yo tengo una manilla que si tú la vas a Como una sombrilla Es que me Dale para atrás Dame oíme Dame oíme Dame oíme Yo estoy como digo Fónico Fónico Soy un 1.47 Yo soy medio tonico Sí No te pongas Porque este hombre No te pongas Hola mamá Gary ¿Tú no estás viviendo? No Yo estoy tranquilo Ok Oye Me necesitaron para acá Todo un trago Todo un trago No me necesitaron No me necesitaron Oye que lo que más me chula No te me pongo bruta Que yo soy bolín 47 El que te ejecuta Yo tengo la manilla No te me pongo bruta Porque si tú me asustó El bolín Me fui por allí Me fui por acá Ay Yo tengo tantos cuartos mami Pómalo el mismo Pómalo el mismo Pómalo el mismo Chavo el mismo Chavo el mismo Ahí Ahí Dale para atrás Un chimo para atrás Un chimo para atrás Ahí Yo tengo tantos cuartos mami No puedo contarlo Porque cada vez que lo cuento Y lo que me pongo malo Dale Vale Yo tengo tantos cuartos mami Que no se contaron Yo tengo tantos cuartos coño Yo tengo tantos cuartos Que yo tengo tantos cuartos Que ni yo puedo contarlo Porque cada vez que lo cuento Yo hasta me pongo malo Cada vez me pierdo Cada vez que yo me pierdo Toma el marejo Le doy Yo tengo tantos cuartos Que ni yo puedo contarlo Porque cada vez que lo cuento Lo que me pongo malo Es un bobo Para yo poder contarlo Y cada vez que me pierdo Tengo que lo que tengo Yo tengo la manilla Si quieres la vaina Yo tengo la manilla Él ha apagado Dale para atrás Se me está bacano Vale Vale para atrás Yo tengo una manilla Yo tengo una manilla Que si tú la vemos Mi chula de tierra Como una sombrilla El bullying Normal de la ratrilla Que es lo que tú dices Mami Tienes tres yardas de semillas Diablo Tres yardas de semillas Qué rico está esto Dale para atrás Dale para atrás Esa va la cumpirilla Oye Eso es lo que te va a caer Con tres yardas de semillas Chupa de chupa de chupa Yo loco Yo loco El loco está detrás de cámara Grabando esto El loco está detrás de cámara Grabando esto Él no está detrás de cámara El loco está detrás de cámara Grabando esto El loco está detrás de la cámara Chupa que chupa con 3 yardas papá con 2 yardas yo lo hago con 3 yardas ya para que sobra vamos bro ay coño mierda que fue que le di trajo la bola vamos mierda yo tengo la manilla el flow que te gusta tu te aclaras mami pero tanto que el bolín te ejecuta pero que lo yo tengo cuarto para regalarle a todo el mundo me ha llegado en el bolsillo con 40 mil demandas por pedacito así como me degradan en el bolsillo como con 100 mil demandas pero me degradan en el bolsillo como con 100 mil demandas pero volvieron para atrás porque Dios es el que manda esa es la vuelta esa es la vuelta ustedes se quedaron con un bajo de cebolla ¿tú lo estás anotando verdad? no no dale yo estoy pensando que tú estabas escribiendo los pedacitos no dale dale bárbaro pero estaba durísimo ¿lo borró todo? borró todo tú tienes una olla que te está llamando el diablo oye que lo que más me chula yo vengo lento el internet se te puso lento pero lo de la demanda estaba heavy hey lo de la demanda y la cebolla estaba duro yo y con la vaina yo pensaba que él estaba escribiendo yo lo estoy dejando dale lo de la demanda y la vaina estaba heavy Dios es el que manda la demanda la buena me desgranaron los bolsillos con 50 mil demandas pero volvieron para atrás porque Dios es el que manda la mujer ahora yo la pongo en tango y ella me dice bullying ¿cuánto es que tú caes? se dijo mami el bullying no se detiene mídalo tú mi macunga lo cango a estrellarla de pena pero es por ahí como un hilo en angora me quisieron como que tú dices quisieron desgranarme como con 100 mil demandas eso está heavy quisieron desgranarme con 50 mil demandas pero no me desgranaron porque Dios es el que manda eso está duro yo le pongo en tango cuando le saco la manilla me quisieron yo creo que si eso hace que tiene que entrar me quisieron desgranar me desgranaron los bolsillos con 50 mil demandas me desgranaron los bolsillos con 50 mil demandas pero se llenan de nuevo porque Dios es el que manda esa es la vuelta pero volvieron de nuevo pero volviendo de nuevo porque Dios es el que manda oh no no los bolsillos me desgranaron los bolsillos con 50 mil demandas pero se llenan de nuevo porque Dios es el que manda esa es la vuelta vamos a entrar ese pedazo oh me vaciaron los bolsillos con 50 mil demandas pero se llenan de nuevo ahí también es el dale dale tráeme, tráeme, tráeme me va a ser en los bolsillos con 50.000 demandas pero se llenan de nuevo porque Dios, el que manda ahora las mujeres se... vale, de nuevo me va a ser en los bolsillos con 50.000 demandas pero se llenan de nuevo porque Dios, el que manda me va a ser en los bolsillos con 50.000 demandas pero se llenan de nuevo porque Dios, el que manda es el flow mirelo tú mismo dale dale me va a ser en los bolsillos con 50.000 demandas pero se llenan de nuevo porque Dios, el que manda ahora las mujeres se ponen en tenga porque ellas saben que el bullying es... dale para atrás me va a ser en los bolsillos con 50.000 demandas pero se llenan de nuevo porque Dios, el que manda ahora, ¿cuánto es que tú calzas? ahora las mujeres... me voy para Nueva York a buscar pila de efectivo soy bullying 47 mami, no me pongo chivo si tú llegues muerto entonces yo te quedo vivo pero que estás quedando buscando, yo supongo que tú lo paras dale dale, dale, dale yo lo que voy a hacer es que le voy a grabar todo, tú a ver me fui para Nueva York y me entraron a palo tras el 30 cuarto que no nos hallaba donde Chalo me paré en el consulado y me dije señor, por favor, ¿cuál es su estimado? digo yo, traigo 9.500, no pago impuestos yo lo siento no son 10.000, son 9.500 no son 10.000, son 10.500 no pasan de 10.000, son 9.500 si porque con 10.000 y mira que no te miento y mira que no te miento quiere aportarme, lo siento está bien, está bien, está bien está bien, está bien me entraron a palo, tras el 30tho cuarto que no nos hallaba no, pero ya yo sé por qué que tú te estoy yendo así para que ahí tienes el auto todo en prendeo ya ahora sí me fui por Nueva York y me entraron a palo tras el 30tho cuarto que no nos hallaba donde Chalo me paré, en el consulado, y me dije señor, por favor, pareció este malo digo yo traigo 9.500, no pago impuestos ja, yo lo siento yo lo voy a guardar, yo lo voy a guardar yo lo voy a guardar por ahí por favor no hay más de 10.000 son 9.500 que se yo cuánto son 9.500 él ha tirado como 500 ballenas durísimas y vuelve la borra me guardan el vacío me guardan el vacío oye que lo que vamos a hacer de una loba la amarilla que yo tengo que emasarla con goma no con goma él entra durísima y se para no te pares dale con todo oye que lo que vamos a hacer de una loba la amarilla que yo tengo que emasarla con goma no con goma yo me metí para el banco con una manilla y toda la gente que estaban separando de la silla me dijen cuidaron si se quilla digo usted se tranquilo ya que el bullying no se rabilla digo jugando que usted quiere jugando que usted quiere jugando que usted quiere que todo el mundo quería algo oye lo de Dios estaba bacanísimo lo de los bolsillos para arrancar y después de ahí para allá le meten la otra base ¿cómo fue que yo dije? me vaciaron los bolsillos con 50.000 de manda pero se llenaron de nuevo porque Dios el que manda propómoslo ahí propómoslo ahí en el vasito en el vasito si eso es para entrar está duro voy ahí bien me vaciaron ahí mismo ahí mismo ahí mismo usted que está lejos oye que falacia me vaciaron los bolsillos con 50.000 de manda pero se llenaron de nuevo porque Dios el que manda ahora las mujeres se ponen en tenga porque ella sabe que el bullying no hay demanda ni por pina no hay demanda por manada cada vez que me soñaba era un juez en la juzgada dale para atrás por ahí sigue 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 es el flow es el flow me va a hacer en la bolsa con 50.000 de manda para usted llenando nuevo porque Dios el que manda llama vamos a llegar de nuevo porque dio el que va a ser una bolsilla con 50 mil demanda para usted llenando porque dio el que va a dejar eso y seguimos de ahí no pero yo pero podemos ir metiéndole pedazos y después todo va a ser entero no va a ser una bolsilla con 50 mil demanda pero se llenando nada porque dio el que va a ser la bolsilla con 50 mil demanda pero se llenando nada porque dio el que va a ser una bolsilla con 50 mil demanda para usted llenando nuevo porque dios el que va en cuanto a que tu calza pero cuando no hay ahí le meten también lo de los 9000 oye todo lo que ha dicho está durísimo por qué que tú lo quita cuando lo de mí la de esta vaina que llegó el led y que diga que son 9500 cuánto pero tú no borra loco y bueno con todo